¿Qué pasa con el capitalismo? No, nada que sea justo. Yo tendría que pensar en una dictadura, pero no luso, sino bajo cuerda. No espero que sea algo bueno para la población. Creo que va a ser una cosa emboscada o una falsa libertad emboscada. Pero nunca una libertad, ni una reflexión sobre lo anterior. Creo que va a ser cuando ya la gente esté totalmente subyugada ya de todo, va a haber más de lo mismo. No creo que vaya a haber una falsa democracia probablemente. Gracias. Gracias.